Se acaba de filtrar un audio, este relacionado otra vez. Puebla siempre dando de qué hablar y no necesariamente de las mejores cosas. Hoy se filtra un audio donde el presidente estatal del PRI, Néstor Camarillo, habría negociado candidaturas. Fiel a los principios de Alejandro Moreno Cárdenas que andaban negociando candidaturas a cambio de dinero, el presidente estatal del PRI aplica lo mismo con San Pedro Cholula. Quiero que escuchen este audio entre la que iba a ser candidata en San Pedro Cholula y el dirigente del PRI. Hay una rayita más al tigre llamado PRI ANRB. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero. Y hasta el pinche Néstor también me dijo que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada. Pero tienen que regresar, si fueron dos millones y medio. Mañana te veo porque si no, sí va a hacerle una mamada y voy a tratar de dividirle ahí a esta pinche vieja. Y quiero pactar con el pendejo del Salomón. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero. Y hasta el pinche Néstor también me dijo que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada. Pero tienen que regresar, si fueron dos millones y medio. Mañana te veo porque si no, sí va a hacerle una mamada y voy a tratar de dividirle ahí a esta pinche vieja. Y quiero pactar con el pendejo del Salomón. Si tú sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había... ¿Qué hubo con la fina? Pero ¿saben qué es lo peor? Que ya aplicaron la vieja confiable y ahora dicen que eso es inteligencia artificial. Obvio. Ya dijeron que es inteligencia artificial. Pero es que no hay manera que sea inteligencia artificial porque además coincide. Se destaparon estos audios donde Paola Angón Silva se va a encontrar Néstor Camarillo Medina, el PRIista. El dirigente del PRI. Que ya ha sido acusado en más de una ocasión. O sea, este hombre es el dirigente del PRI en el estado de Puebla. Y en más de una ocasión ha sido señalado de comprar y vender candidaturas. Exacto. Es el mini alito. Es una réplica de alito, nada más que esta es versión guachicolero. Literal. Ahora, el PRIista, o sea, Néstor Camarillo dice que es una creación de inteligencia artificial, que es una guerra sucia en su contra, que no sé qué. Pero el eje de este audio es que Paola Angón dice que le dio dos millones de pesos a Néstor Camarillo para asegurar la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por el PRI-PAN-PRD. Su reelección, más bien. Solo que ella hace unos días se bajó de esa reelección. De una manera muy rara, la actual alcaldesa de San Pedro, ahora dice que ella nunca buscó extender su mandato en el municipio y que recibió una invitación para ser diputada local. ¿Esto por qué se da? Fíjense que los cambios en Puebla se están dando justamente a raíz de las candidaturas de Morena-Pete Verde. Por ejemplo, fue muy polémica la inclusión del hijo de Tony Galli como candidato a diputado por la coalición, siglado por el Verde, pero candidata a la coalición en un distrito. Ya había una candidata para ese distrito, una candidata panista. Al momento en el que entra Tony Galli Jr. como candidato, empezaron a darse una reconfiguración de cargos y la que iba a ser candidata se bajó. Por eso les dije, o sea, en el caso de Puebla yo no soy fan de muchas de las candidaturas, pero al menos en el caso de Puebla muchas sí son competitivas y sí tienen todo para ganar. Tan lo tienen que el propio PRI PAN, PRD en Puebla, está moviendo sus fichas de manera desesperada porque los candidatos que pensaban que iban a ganar hoy ya no la tienen tan segura. Más o menos es el caso de la Cholula, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y también de la propia capital, que la capital está mucho más disputada. Pero bueno, ahí el perfil está entre Pepe Chedragui, un expriista que además financiaba campañas del PRI a nivel nacional y muy cercano también a los Moreno Valle contra Mario Riestra. O sea, es el yunque contra el PRI. No hay morena en esa coalición, pero bueno. El asunto con este audio es que ocurre algo similar. Mientras en este estamos escuchando que la actual alcaldesa dice que estaba muy enojada porque dio dos millones para asegurar la candidatura, por el otro lado, unos días antes de que se filtrara este audio, ella misma dice que ya siempre no. La actual presidenta municipal de San Pedro Cholula dijo que no, que ella se va a mantener ajena al tema político, pero que va a continuar trabajando, que ella nunca tuvo intención de buscar la reelección, pero sí, sí la invitaron a ser candidata a diputada local. A ver, entre una presidencia municipal y una diputación local pesa más una presidencia municipal. Este audio coincide un poco con estas declaraciones cuando ya se hablaba básicamente de su intento de reelección, pero ¿qué es lo que pasó? Pues que Néstor, como los pristas y panistas de hoy, no saben respetar los acuerdos y lo peor es que les tranzan la lana. O sea, dos millones de pesos, una candidatura que no cuaja para que te conformes con una diputación local. Y entonces sale y dice Néstor que es inteligencia artificial. Porque a Néstor se le hace muy fácil como que los mexicanos, en este caso los poblanos, no nos acordemos que es un biznero y que está básicamente lucrando políticamente como lo ha hecho Alejandro Moreno Cárdenas. De verdad, creen que la gente es tonta y no lo somos. Los poblanos sabemos quién es Néstor Camarillo y sabemos de lo que es capaz. Tan lo sabemos que, por ejemplo, el jurídico. Échense esta. Este no lo había comentado, pero ya tiene un rato. El jurídico, el eterno jurídico del PRI, que toda su vida ya ha sido jurídico del PRI, que tenía, o sea, ha visto pasar dirigentes y él se mantenía ahí. El jurídico del PRI le renuncia a Néstor Camarillo. Y literal, le deja aventado el proceso electoral y es saber quién los registra, papá. A ver quién los registra. Y Néstor Camarillo se atreve a decir que son unos traidores, minimiza las renuncias del jurídico y a raíz de las renuncias del jurídico y de un grupo importante de PRIistas en Puebla, empiezan a hacerse todas estas denuncias en contra de Néstor Camarillo por comprar y vender candidaturas. Ya tenían rato, nada más que no había una prueba. Ahora ya tenemos este auge. O sea, no es la primera. Ya van varias, van varias. De hecho, eso es lo que ha motivado que muchos PRIistas se salgan del PRI, porque Néstor está haciendo business. O sea, Néstor está comprando, está negociando candidaturas y ahora sí es quien las pague. Y ya ni siquiera eso, como el caso de Pablo Langón, te garantiza que puedas ganarte o quedarte con la candidatura, porque te puede transar la lana en cualquier momento. En cualquier momento, perdón. Y este hombre, Néstor Camarillo, que va para una pluri, está buscando amarrar fuero. ¿Y qué va a pasar con toda esa lana en las candidaturas? Pues, patitas, para que las quiera. Próximamente vamos a ver ahí una casa quizás en Quecholac, una de esas mansiones ahí en su lugar de origen, entre Quecholac, Palmar de Bravo, Palmar de Tochapán. Por ahí quizás vayamos a ver una casa, o quizás que se las entregue a sus amigos huachicoleros. No lo sé, pero me queda claro que Néstor Camarillo, y es que no es broma cuando digo amigos huachicoleros, neta, o sea, no es broma. Él sabe que no es broma. Y los poblanos sabemos que no es broma, pero volvemos a la máxima de necesitamos pruebas para encarcelar a este tipo. El asunto es que, bueno, este hombre se va a quedar con las candidaturas, se va a quedar con las lanas, y se va a ir de pluri. Y viva el fuero. Vivan los pristas y vivan los panistas. ¿Cómo de que no, mijos? ¿Cómo de que no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.